Annabelle Lee, un poema de Edgar Allan Poe. Hace ya de esto, muchos, muchos años, cuando en un reino junto al mar viví, vivía allí una virgen que os evoco por el nombre de Annabelle Lee. Y era su único sueño, verse siempre por mí adorada y adorarme a mí. Niños éramos ambos. En el reino, junto al mar, nos quisimos allí con amor que era amor de los amores. Yo con mi Annabelle Lee. Con amor que los ángeles del cielo envidiaban a ella cuanto a mí. Y por eso hace mucho, en aquel reino, en el reino ante el mar, triste de mí, desde una nube, sopló un viento. Helando, para siempre, a mi hermosa Annabelle Lee. Y parientes ilustres la llevaron lejos, lejos de mí. En el reino ante el mar se la llevaron. Hasta una tumba a sepultarla allí. Oh, sí. No tan felices los arcángeles. Llegaron a envidiarnos a ella. A mí. No más que por eso, todos. Todos en el reino, ante el mar, sabenlo así. Sopló viento nocturno de una nube, robándome por siempre a Annabelle Lee. Más, vence nuestro amor. Vence al de muchos. Más grandes que ella fue, que nunca fui. Y ni próceres ángeles del cielo, ni demonios, que el mar prospere en sí, separarán jamás mi alma del alma de la radiante Annabelle Lee. Pues la luna ascendente, dulcemente, traen sueños de Annabelle Lee. Como estrellas tranquilas, las pupilas me sonríen de Annabelle Lee. Y reposo. En la noche embellecida, con mi siempre querida, con mi vida, con mi esposa radiante Annabelle Lee, en la tumba, ante el mar, Annabelle Lee.